La situación de Dani Alves podría agravarse por un video accidental de una de las cámaras que portaban los policías de los mozos de escuadra al momento de atender a la joven de 23 años que denunció de abuso sexual al futbolista brasileño que desde el pasado viernes se encuentra en prisión preventiva sin pago de fianza. Según el medio español El Periódico, uno de los oficiales que atendió a la presunta víctima portaba una cámara colgada en una pechera y sin querer la activó, por lo que obtuvo imágenes de la denunciante que habría sido violada por Alves en la discoteca Sutton de Barcelona en la madrugada del 31 de diciembre. De esta forma, los mozos de escuadra habrían obtenido las primeras declaraciones de la joven que mantuvo dos días después al formalizar la denuncia y el 20 de enero cuando tanto ella como Dani Alves se presentaron a declarar ante la justicia. Eso sería un golpe definitivo para el brasileño que a diferencia de la denunciante se ha contradecido en más de una ocasión en sus declaraciones. Por ese motivo, el exjugador de Pumas fue enviado a prisión preventiva para que no se refleje en su país debido a que Brasil no tiene convenios de extradición con España.